Anaí publicó una foto con su media hermana, la excandidata a Miss Perú Diana Puente. Mira cómo se parecen, Anaí dejó boquiabiertos a sus seguidores tras compartir una foto con su hermana Diana Puente. Muchos notaron el gran parecido entre ambas. Después de uno de los conciertos de RBD en el Foro Sol de la Ciudad de México, Anaí se reencontró con su media hermana, de nacionalidad peruana. Diana, quien fue Miss Perú, viajó de su país a México a visitar a su famosa hermana menor. La cantante de RBD habló con Joaquín López Dóriga sobre la relación de ambas. Te amo hermana. Qué hermoso tenerte aquí conmigo Diana, escribió la esposa del político mexicano Manuel Velasco en sus Instagram Stories. Diana es su media hermana por parte de su padre Enrique Manuel Puente, quien también fue cantante. Él vivió un tiempo en Perú donde su carrera era muy exitosa. Él tuvo una primera esposa en Perú de la cual yo tengo una hermana. No me gusta la palabra media hermana, dijo Anaí en su entrevista con López Dóriga. Diana vivió en Perú con su madre y fue reina de belleza, concursando en 1993 en el certamen Miss Perú. Yo tengo una hermana preciosa que se llama Diana, dijo Anaí. Es una mujer hermosa. Diana, de hoy 58 años, también fue modelo.